Que te dieron que te hablaba de mí, que tanto buscas conmigo Que hasta me tiene por el piso, y no sé por qué Y la mierda que tú hablas de mí, te la sé, traje conmigo Que yo me quedo tranquilo, así que vete conmigo No sé por qué no te llegas, pero tú me prefieres Cuando lo saco a mi manera, me dice que no lo saqué cariño No sé por qué no te llegas, pero tú me prefieres Cuando lo saco a mi manera, me dice que no lo saqué cariño No sé por qué no te llegas, pero tú me prefieres Cuando lo saco a mi manera, me dice que no lo saqué cariño No sé por qué No sé por qué No sé por qué Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo saco a mi madre Me dice que no lo saqué cariño de él No sé por qué No sé por qué Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo saco a mi madre Me dice que no lo saqué cariño de él No sé por qué